La palta es un alimento muy rico en muchos principios nutritivos La banana dicen que tiene mucho potasio Bueno, quiero decirte que la palta tiene un 60% más que la banana Mirá que importante Por eso es importante que tengas en cuenta si sos deportista Si tenés mucho desgaste energético para que la emplees Por esta propiedad tan importante La palta es una fruta y muchas veces la consideran como que es una verdura Y tiene sabor neutro que eso hace posible que vos la puedas mezclar con otros alimentos Y en preparaciones Es rica en grasas, tiene un 14 a un 15% Pero son grasas del tipo de monoinsaturadas Del tipo de ácido oleico Que presenta el aceite de oliva Es baja en hidrato de carbono También es baja en proteínas aún más Es rica en fibra, en vitaminas y en minerales Uno de los minerales, además del potasio, en magnesio También en vitamina E Ayuda a prevenir envejecimiento prematuro Por la vitamina E También es rica en vitamina C En vitamina de complejo B Sobre todo ácido fólico No aporta colesterol Es baja en sodio Por eso es importante que tengas en cuenta si sos hipertenso Es decir que tiene muchas propiedades que vos la podés tener en cuenta En el momento de hacer uso En cuanto a las calorías Aproximadamente aporta 130 calorías cada 100 gramos Es decir que media palta diaria la podés consumir Hay mucha gente que le gusta y por qué no incluirla Porque son grasas muy buenas para tu salud Y en cuanto a los estudios científicos Me gustaría que tengas presente la importancia del consumo de palta Que sea diario ¿Por qué? Porque te va a ayudar a descansar bien Esto se debe a la sustancia que presenta la palta Que es beta-cistosterol Esta sustancia facilita que el cortisol no se eleve Y el cortisol es el enemigo Porque produce estrés Entonces, come palta diariamente Va a ayudarte a descansar bien Y también tiene propiedades muy importantes Las grasas que son las monoinsaturadas Que van a proteger no solamente tu sueño Sino también al corazón He aprendido que todos queremos vivir en la cima de la montaña Pero toda la felicidad sucede mientras la escalas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!